En F10, apoyamos tu sueño, tu negocio. Nuestros números a los que se pueden contactar son el 281-1479 y al 777-17-124. En F10, apoyamos tu sueño, tu negocio. Contáctalos. Buenas tardes, Doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando, tiene que desocupar ya. Doña Clementina, no sabes dónde ir. Un cuartito. La doña de la casa nos está aportando urgente. Pero no deberías tener tu terreno, pues. Con la empresa San Francisco. Pues yo, ¿en serio? San Francisco, nuevos terrenos a la puesta. Adquiérelo a crédito y al contado. Con excelentes ubicaciones. Totalmente urbanizado. Con papel y saldía. San Francisco, más de 20 años de experiencia en Vengas. El trabajo de los cineastas en el alto. Nuestras costumbres en cortometrajes. Un producto del movimiento del nuevo cine y video boliviano y el alto. Con el apoyo de F10. Y si no es de verdad, ¿para qué sirve todo esto? Esta es la creencia de nuestro ajeno. Quisca Metrajes 3.0. Desde este 6 de febrero, vívelo en la programación de F10. ¿Cómo sacas la institución? Por 20 veces es brama. ¿Desde cuánto estás ahí, pues? Casi 10 años ya va a ser, casi 10 años ahí trabajando A tiempos ¿Y todos los años no van a descansar? No, te cuento que estaba trabajando en el normal ¿Y todos los años no van a descansar? ¿Y todos los años no van a descansar? ¿Y todos los años no van a descansar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!